Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de Onayni, un gusto nuevamente estar con todos ustedes compartiendo un tutorial más de pintacaritas. Y en esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer unas rosas sencillas. En el siguiente tutorial les mostraré cómo hacer una rosa un poquito más elaborada. Y para ello vamos a necesitar pinceles, ya sea planos o bien angulares. Con cualquiera de los dos les pueden salir. Y el que comúnmente ocupamos son estos, que son de tres cuartos. Únicamente tienen ustedes que checar que a veces vienen con las cerdas cortas, como ustedes pueden observar. Y en lo personal yo me acomodo más a trabajar con estos que con este, pero ahí pues ya depende de cada una. Y los pinceles angulares que son estos, que están así como cortados de manera diagonal. Y a veces algunas personas se acomodan mejor para trabajar con estos. La verdad es que pues a mí me gusta hacerlo con los dos, pero tengo más de este tipo de pinceles. Así es de que voy a ocupar en esta ocasión estos planos para mostrarles cómo es que las hago. Y también vamos a necesitar opcionalmente, si ustedes así lo desean, un pincel del cero para delinearle al último algunas líneas en color blanco y que la rosa resalte más. También necesitaremos split cakes, los cuales ya nos venden así, combinados. Este es el Berry, es de la marca Tag, y trae el blanco, rosa y el rojo. También para hacer las hojas les conviene comprar uno que traiga los verdes mezclados, ya que luce bastante bonito esta combinación. O si no, tú los puedes hacer, como yo elabore este, en donde están los tres colores únicamente, y pues no se mezcla con el color extra que a veces traen estos otros. Lo que me falló nada más aquí, es que lo hice al tamaño del pincel de una pulgada, y regularmente el que yo ocupo es este, el de tres cuartos. Y a la hora que voy a hacer mis rosas, pues miren, únicamente toma el color blanco y el rosa, o bien a veces si lo pongo así del lado de donde está el rojo, pues es muy poquito el color blanco el que toma, y es el que más vamos a necesitar para que luzca los petalitos. Así de que si ustedes van a hacer sus split cakes, que sus tiras de pintura sean delgaditas, a modo que los tres colores abarquen la medida del pincel que ustedes van a ocupar. Y por último, quiero pedirles que no se me desesperen si sus rosas no le salen a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera vez, ya que a veces cuesta un poquito de trabajo. A mí me tomó mucho tiempo el aprenderlo, pero estoy segura que con estos tips que les voy a dar, ustedes van a aprender mucho más rápido de lo que aprendí yo. Así que bueno, vamos a comenzar, pero antes quiero pedirles por favor que pongan mucha atención a la parte superior del pincel, la que prácticamente va a ir en color blanco, ya que será la que únicamente tenemos que ir moviendo poco a poco, y esta parte casi no la vamos a despegar de la superficie donde estemos pintando ya es en piel o cualquier otro material. Y únicamente pues vamos a ir guiando ya sea por abajo o por arriba del siguiente petalito tal y como vamos a ver a continuación. Para hacer nuestra rosa sencilla necesitaremos primero trazar el botón, los cuales son estos que podemos dejar así o ya hacerlo como una rosa, como a continuación les voy a mostrar. Pero primero quiero mostrarles estos diferentes tipos de botones que podemos hacer, ya sea con un pincel de tres cuartos o lo podemos realizar con el pincel de un medio para que nos queden así pequeñitos. Como en el dibujo de Katrina que hice, utilicé un pincel más pequeño para que me quedaran así. Y vamos a humedecer nuestro pincel, quitamos el exceso de agua y tomamos los tres colores. Ahora lo primero es hacer una U invertida, así hacia arriba. Ahora vamos a cerrar este trazo haciendo una U nuevamente y ya nos quedará de este modo. Otra opción para que se vea como más tupido el botón es hacer lo siguiente. Volvemos a hacer una U invertida, hacemos otra U igual invertida, un poquito más abajo y sin llegar acá para que se vea un poco más pequeña y ya después cerramos nuevamente y de esa manera ya se alcanza a ver como un petalito interno. Volvemos a cargar nuestro pincel para que tome la pintura blanca, ya que a la hora que hacemos la U, esta de abajo se mezcla un poquito con el color rosa y rojo. Ahora vamos a hacer un tercer botón en donde se ve aún más abundante. Para ello vamos a hacer una U invertida, hacemos nuevamente otra pequeña U aquí mismo, solo que no quedó tan blanco. Vamos a cargar. Y ahora vamos a cerrar el pétalo haciendo la U, pero vamos a comenzarla un poquito más hacia acá, como ustedes van a ver y lo mismo vamos a terminarla un poquito más hacia arriba para que se alcancen a ver estos dos bordecitos que es lo que hace que se vea más abundante como está aquí. Incluso si ustedes lo desean pueden hacer otro pétalo más. Un poquitito más abajo y más afuera. Así. Y ya con un pincel más pequeño toman ustedes sus dos colores o incluso pueden tomar un poquito de color negro, si es que tienen esta combinación, para hacer las hojitas. Para ello, miren, ya nada más lo que van a hacer es a poner su pincel de esta manera, lo aplanan, lo jalan completamente hacia arriba y van soltando poco a poco para que quede en esta forma. Oprimen y sueltan. Y aquí lo mismo, aquí en medio. Nada más jalan así un poquito para que quede así en puntita. Y ya de aquí pues trazan su línea recta. Aquí yo hice esto pues simplemente para hacer algunas líneas con el pincel. Pueden incluso hacerle más de dos. Ahí ya es a gusto de ustedes. Y lo mismo, pueden ustedes hacerle unas pequeñas espinitas como aquí. O algunas hojitas. Para las hojitas realmente es muy fácil. Todo es cuestión de que practiquen con su pincel. Nada más lo ponen en forma recta. Oprimen. Y lo sueltan así. Y ahí les queda. Lo ponen así recto. Siguiendo la línea de su trazo. Oprimen su pincel. Lo mueven un poquito. Miren el giro que hago. Es lo que les digo que pongan mucha atención siempre al pincel. Empiezo así de manera recta. Lo curveo un poco. Y al mismo tiempo lo voy haciendo hacia arriba. Y de esa manera ya se forma la hoja. Se los voy a mostrar de una manera más lenta. Por si no alcanzaron a verlo. Está la línea. Vamos a poner nuestro pincel así. Y lo vamos a girar así. Miren. Así. Y lo vamos a ir haciendo hacia arriba. Así. Giramos poco a poquito. Y levantamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer para que nos salgan estas hojitas. Y para hacer las espinitas pues únicamente lo que tendrán que hacer es tomar la parte del color oscuro. Y hacer pues unos pequeños triangulitos. Para que les queden así. Eso pues ya es mucho más fácil el poder elaborarlos. Como están pueden hacerle también la hoja pues completa. Que sería así. Y después voltean su pincel. Y hacen lo mismo. Y ya les quedará así. De ambas formas se ven bien. Esto más que nada es para cuando hacemos ya las rosas completas. No tan solo los botones. Y ya por último con un pincel liner de estos del cero. Podemos ponerle un poquito de pintura blanca. Y darle algunos detalles más para que resalte. Como lo hice aquí. Como les he mencionado podemos hacer como un tipo chinito. O una letra G viene siendo más o menos esa forma. Y unos semicírculos así encontrados. Y de esta manera ya nos queda pues mucho más formadita. O podemos hacer tan solo el puro semicírculo. Uno así. Uno hacia acá. Y dos líneas así. Esto ya es como a ustedes más les guste o se acomode. Incluso aquí podemos hacerle un semicírculo más. Así. Y esto hace que pues se vean mucho más bonitas. Ahora les voy a mostrar como hacer ya la rosa sencilla. Para ello vamos a mojar nuestro pincel. Le quitamos el exceso de agua. Y lo vamos a cargar de los tres colores que elijamos. Y vamos a comenzar haciendo un botón como se los acabo de mostrar. Con la U invertida primero. Y cerramos. Aquí le voy a hacer otro petalito extra para que se vea un poquito más abundante. Así. Quito un poquito de pintura de esta roja. Ya que a la hora que hacemos el pétalo de abajo. Se pasa un poquito la pintura. Y lo que quiero es que quede lo blanco. Bien marcado. Vuelvo a cargar. Y ahora voy a hacer el primer pétalo. Más o menos lo tienen que hacer ustedes a la altura de la mitad. De la primera que hicieron. Es decir de estas dos partes. Más o menos ahí. Y vamos a comenzar haciendo el pétalo del ancho que ustedes quieran. Puede ser que no lo quieran pues así tan abierto. O lo quieran así un poquito más grueso. Esto ya pues va a depender del gusto de ustedes. Y vamos a llevar el trazo justamente hacia la mitad del botón. Chequen como la parte superior es la única que estoy moviendo. Y tiene que quedar de esta manera. Ahora, este siguiente pétalo hay que hacer el pincel justamente hacia abajo. Para que lo blanco quede en esta parte y se vea mejor formado el pétalo. Aquí volvemos a hacer otro pétalo. Y aquí otro más. Y les va a quedar ya así de esta manera. Aquí lo hice un poco amplio. Pero pueden ser que su rosa quede un poquito así como más angosta. No haciendo tan abajo el pincel. Esto nada más es así como para mostrárselos. Ahorita hago otra. Vamos a hacer la U invertida. Hacemos el primer pétalo. El segundo llevando nuestro pincel hacia esta parte de abajo. Hacemos el tercero. Y nos quedará así. Vamos a hacer otra más aquí. A veces he visto en las imágenes que me muestran de sus rosas. ¿Qué les queda el color mezclado? Es por eso que les acabo de mencionar. Que tienen ustedes que estar cargando varias veces su pincel. Para que el blanco predomine. Ya que es lo que luce. Ahí está. Movemos nada más la parte de arriba. Y llevamos nuestro pétalo hacia este lado. Este lo hice un poquito más arriba. Para que me quede más cerrada la rosa. Ahora lo guiamos. Hacia este. Hacia abajo. Y lo mismo vamos a hacer ahora de este lado. Y ahora nuevamente hacemos este y lo guiamos hacia este otro lado. Y miren. Ahí ya nos quedó. Aquí podemos hacer incluso otro más para que ya nos quede así cerradita. Y ya para darle mejor forma pues usamos nuestro pincel. Este del cero. O bien pueden utilizar uno como este que este es del 3. O hay incluso unos del número 2 que están mucho más delgaditos. Pero pueden utilizar este también. Le aplican tantita pintura blanca. Y lo mismo pintamos un chinito o una letra G. Y algunas rayitas extras. Esto hace que se vea mucho mejor. Y ya nada más ahora con un pincel plano. Este es del número 6. O de un medio. Le agregan los dos colores. Y lo mismo van ustedes a oprimir y soltar. Aplanan y sueltan. Después ustedes les pueden agregar pues muchos detalles más. Si así lo quieren. Como algunos puntos. Que es lo que siempre hace que luzcan muy bonitos los diseños. Con las estrellitas o puntitos que les ponemos. Cuando ustedes estén practicando. Procuren tomarle fotografía. Ya sea si lo hacen en una hoja de papel. O en su mano. Para que ustedes vayan viendo su progreso. Yo por ahí tengo unas imágenes de las primeras rosas que hice. Que realmente pues rosas no parecían. Pero pues me sirvió para ir practicando. A ver si más adelante las encuentro. Y las pongo en mi grupo de Facebook. Para que ustedes vean. Como es que me quedaban a mí. Supongo que a muchas de ustedes pues les va a pasar eso. Así es de que no se me preocupen. Y échenle ganas con la práctica. Y así es como nos quedan ya nuestras rosas sencillas. Si ustedes quieren incluso en lugar de ponerle esta parte nada más. Pueden ponerle también un tallo. Y las hojitas también. Ahí pues ya es a gusto de lo que le pidan los niños. O lo que ustedes quieran realizar. Aquí yo hice estas también en una hoja de papel. Lo cual es muy recomendable. Ya que pueden ponerle la fecha. E ir comparando su avance que van teniendo. Pues cada vez que ustedes practican. Bueno amigas. Pues espero que este tutorial. Les sea de utilidad. Para que sus rosas les salgan muy bonitas. No me despido. Ya que nos vemos en el siguiente tutorial. En el que les estaré mostrando. Como hacer una rosa más avanzada.